Y eso es para que lo estrene, mi carnalito, mi obrano Salas Allá en Los Ángeles, California Suena los tambores Su bae, su bae, su bae, su bae Y eso es para que lo gocen, sonido auténtico El centinela de Los Ángeles, California Gózalo ¡Gózalo bonito! Música Suena los tambores Su bae, su bae, su bae, su bae Suena los tambores Música 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 Música